¿Cuáles son las expectativas de los futbolos? Hubo expectativas de todo, desde la parte deportiva, tanto en fútbol como en básquet, y después la parte de infraestructura, acá donde estamos, el quincho, los vestuarios, los baños, la tribuna. Bueno, nos informaron que no vamos a tener la cancha de césped sintético, que ya fue asignada a dos instituciones, a una liga y a Independiente Deportivo, con el criterio de que como ellos no tenían cancha, y nosotros sí, bueno, fue asignada. Así que, ante todo eso, bueno, de todos modos festejamos que haya más cancha de sintético acá en Esquel para que podamos practicar el deporte en los meses de frío, que empezaron ahora. Sería una manera para compensar y aprovechar, sí, sin dudablemente importantes los vestuarios para las damas, para los árbitros, y que ellos y todos puedan ir allá abajo de la tribuna y dejar estos espacios acá, que tenemos materiales de construcción, y así que, sí, sería interesante aprovechar el momento para despedirle una mano ya a la municipalidad, que asignaron la césped sintético a otros lugares, que nos dé una mano para terminar la construcción, así que a la gente de Obras Públicas de la Municipalidad, y a Trevely y Norman Torre a la cabeza aprovechamos el pedido para poder concluir la obra tan importante acá que tenemos acá abajo. Sí, tenemos una nueva actividad, que es la del natatorio municipal, con la participación del Cruz San Martín como escuela deportiva de pileta, con el profesor, con Mario, con Mario González, sí. Esa es una nueva actividad que la verdad estaba vedada, ningún club tenía, así que ahora estamos esperando para competir por primera vez con un gorrito, con un gorrito que te lleva el escudo de San Martín, un gorrito de pileta. Sí, 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 los más chicos, estamos esperando también el torneo, el federal que va a jugar básquet, ahora este año, así que estamos ahí en la lucha con el tema de los alojamientos, esperando una mano también de la residencia deportiva, y nada, de todo. San Martín, mi segunda casa, el lugar que me vio crecer, es eso, el club más importante de acá es que él, así que yo orgulloso, obviamente, muy bien.